Durante una gira de trabajo, el alcalde de Metepec, Jaime Rainer Hernández, entregó la pavimentación y construcción de guarniciones y banquetas, así como la pavimentación de calles de cuatro comunidades rurales. El monto de inversión de estas obras ascendió a 5.2 millones de pesos. El edil metepequense fue recibido por vecinos de las comunidades Santa Cruz o Cotitlan, San Miguel Totocuitlapilco, San Bartolomé Tlatelulco y San Gaspar, a quienes refrendó su compromiso de atender las necesidades de la gente. Informó que en lo que resta de su administración serán entregadas 20 obras más. Durante la gira de trabajo, el edil metepequense destacó que las obras que se han realizado posicionan al Pueblo Mágico como uno de los mejores municipios a nivel nacional. Griselda Lozada, Meganoticias.